Antes ni siquiera le permitía cargar al bebé. Y ahora le pide ayuda. La está manipulando. De acuerdo, lo puedo entender. Tenemos dilemas en nuestras mentes. Pero no le está dando a Fatma Kul la oportunidad de pensarlo bien. ¿Cómo va a tomar la decisión correcta bajo tanta presión? Claramente está muy confundida. Los de Azharan tienen una gran oportunidad esta vez. Si solo tuviéramos más tiempo, sabría qué hacer con ellos. ¿En qué estás pensando? No quiero decir nada en este momento, porque necesitaremos un poco de suerte para lo que viene. Tengo miedo de decepcionar a Fatma Kul si no consigo los resultados deseados. Pero si todo sale como yo lo tengo previsto, estarán perdidos. Pero antes que nada, tenemos que asegurarnos de que Fatma Kul no tome la decisión equivocada. ¡Gracias! 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 Ese fue un buen tiro. ¡Ajá! ¡Mokades Ketensi! ¡Aquí vamos! ¡Hola! ¡Alo, Munir Tensi! Súpele de tu oferta a Fatma Kul. Eso es correcto. Pero le diste hasta mañana. No podemos ser más generosos que eso. Tienes hasta las 2 p.m. para tomar una decisión. No sería posible darle más tiempo. ¿Por qué? ¿Estás dudando? Dile qué es lo mejor que puede hacer. No te preocupes. Voy a convencerla. Lo hagas o no, es tu problema. Es que no es solo Fatma Kul. Los otros siguen tratando de guiarla, por Dios. No permiten que hable con ella, entienda. No me importa lo que pase allí, Mokades. He hecho mi oferta y dije todo lo que tenía que decir. El resto depende de lo que tú puedas hacer. La convenceré. Claro que la convenceré. Lo haré. Solo dame un poco más de tiempo, por favor. No hay trato. No haremos trato. Fatma Kul retirará los cargos. O de lo contrario, no vas a ver a tu marido por meses. Y en función de la decisión del juez, podrían ser años. Así que hazlo rápido y no lo pienses tanto. Mi marido no lo soportará. ¿Por qué te desquitas con él? ¿Hago un poco de té? Bien, cariño. Ya viene tu comida. Tranquila. ¿Dónde está Mokades? En su habitación. ¿Le iba a preparar la comida a Elif? Quizás está esperando que se enfríe un poco. Déjame ver. No, está frío. Me pregunto qué estará tramando. Iré a preguntarle por la comida de Elif. Fatma Kul, espera. Como un burro tropezando en la hierba. Mi marido tiene que lidiar con esta carga. ¿Qué estás diciendo? Trató de matar a un hombre. No digas eso, Munir. Tú y yo sabemos la verdad. No nos agarra... ¿Con quién hablas? Con nadie. ¿Qué estás haciendo? Dame ese teléfono. Dámelo. Pásamelo. ¿Aló? ¿Aló? ¡Hija de perra! ¡Imbécil! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Kerim la sorprendió. Esto se va a poner muy interesante. ¿Y tú qué pretendes? ¡No le grites a mi mamá! Tranquilo, pequeña. ¿Cuál es tu problema, ah? ¿No aprenderás nunca? ¿Cómo te atreves a hablar con ese hombre? ¿Por qué no habría de hacerlo, ah? Mi marido está en la cárcel por culpa de ella. Puedes hacer tratos con ellos, apuñalarnos por la espalda cuando quieras. Pero no dejaré que le hagas más tanga, Fatma Kul. ¿Escuchaste? ¡Basta! Es mi esposo el que está en la cárcel, no el suyo. ¡Ya cierras a boca, maldita! Kerim, cálmate, es suficiente. ¿Cómo calmarme si todavía habla con ellos? ¡Es una idiota! ¿A quién le dices idiota? ¡Cállate! Tranquilo, Kerim. Es suficiente. Sal de aquí. Por una vez en la vida, ¿podrías quedarte fuera de esto? ¿Que me mantenga fuera de esto? ¿Y que mi marido se pudra a la cárcel? ¿O dejar a mis hijos crecer sin un padre? No puedo entender cómo fuiste capaz de negociar con ellos. Vámonos de aquí. Los niños se están asustando, Mukadis. Como si te preocuparan, mis hijos. Ustedes no piensan en nadie más que ustedes. ¡Todos ustedes! Vamos a la pieza mural. Esa mujer nos va a hacer perder la cabeza. Ven, acompáñame. Siéntate, por favor. Apuesto a que hierve la olla por allá. A menos que nos ayude, no me importa lo que suceda en ese caldero. Kerim es el único obstáculo. No dejará que Fatma Gould acepte. ¿Por qué tan pesimista? ¿Qué le sucede a ustedes? Hemos golpeado a Fatma Gould en su punto más débil. Tiene tan solo un hermano. Un hermano imbécil. Que necesita ser protegido. Ni siquiera es un hombre de verdad. Él sigue siendo un niño. Querrá salvarlo. Su psicología se alteró cuando escuchó el trato. Lo vi en su cara. Mucades también está contribuyendo a nuestro caso. Ahora estoy seguro. ¿Realmente crees que acepte? Claro que lo hará. Por fin será una buena chica. Ojalá pudiera estar tan relajado como tú. Relájate. Quédate tranquilo. Erdogan no presentará cargos contra Rami. Fatma Gould retirará los cargos. Mañana a las 14 horas. Y todos podremos respirar tranquilos. Todo esto pasará. Ya verán. ¡Suscríbete al canal!